Bueno, un cafetín, espero publicar esto el jueves, día 30 de marzo, creo que sí. El título pues será el Limes Carolingi o algo así, no lo sé, algo de eso. Cuando cambia la hora es la llegada oficial de la primavera. Tardes doradas, tardes en el parque, perfectas, como canta aquí Lurriz. Solo falta el brick de Don Simón, bajo esta pátina de tornasol dorado que se posa ahí encima del valle. Y además hace un calor bochorno en estos días, que anuncia que van a bajar las temperaturas. Pero bueno, en el momento disfrutamos de la pátina de tornasol dorado. Claro, estamos en el parque controlando al guaje y al mío, que andan correteando de aquí para allá, por todos los rincones del parque, trasegando todos los jardinillos abonados de pis y caca de perro, porque ya no hay parques infantiles en esta parte del occidente decadente. En una Asturias sin niños, lo que tienen son los perros, que son los amos del parque. Los niños son unos monstruitos molestos a los que dejan de mala gana pasear por ahí, pero los que mandan al parque son los perros, tienen su espacio y después se toman el resto. Es gracioso ver a los críos, porque los críos, uno es mío, se juntan, por ejemplo, hay una roca y un arbolucho que tratan de subirse, y estaba sentado con otro padre, como yo, viejuno, y vas viendo cómo evolucionan los juegos, y al principio muchas risas, mucho corretear, pero después llegan los empujones y ya ves que la cosa va a acabar mal, que va a acabar en lloros y puñetazos. Lloros, puñetazos, patadas al aire. Yo estaba sentado y le preguntaba al padre, ¿qué, los paramos? Me dice el tío, nada, déjalos que se den unas hostias más, y así llega cansado a casa. Las mames y las golas miran ahí nuestra pasividad con desaprobación. Pero bueno, la cosa tiene solución fácil, para cuando uno recibe en forma y entonces echa a correr a hacer el padre con los brazos abiertos, aullando, en busca de refugio, claro. O si vemos que coge alguno un palo o una piedra, entonces una voz y paramos la cosa. Yo cuando vuelvo a casa con el mío, que es de los más flojuchos y siempre recibe, así un poco matalao, claro, él se queja y tal, y digo, hijo, así es la vida, tienes que aprender de las magulladuras. Magullado ha quedado esta semana fejó, y la familia esta de la derecha moderada, que ha tomado la marca del PP. Hablábamos el otro día de las familias y de las marcas electorales, pues la familia moderantista europea, que en cabeza fejó, pues ha tomado el PP y las correas de comunicación. Y entonces, esta semana se han quedado magulladitos. Están, yo creo que flipando, no caben en sí de estupor. Porque la Europa que achicharró a Grecia en los comienzos de la década pasada, aquella Europa implacable que iba montada en la silla de ruedas del ministro de Economía alemán, Saule, ya no se acuerda a nadie ya de Saule, resulta que va y extiende un cheque en blanco al gobierno de Pedro Sánchez, ofreciendo ahí un gesto de respaldo inequívoco a Sánchez, avalando la fantasía esta animada de las reformas de las pensiones de Escribar. O sea, es increíble, ¿no? Porque hay que acordarse de que esta Europa fueron, ya no se acuerda a nadie, esto ya fue hace diez años prácticamente, aquello de la austeridad, era un mantra, austericidio, la Europa de la austeridad, todo aquello, pues nada, todo olvidado, todo olvidado. Y resulta que ahora los tíos van y otorgan una prórroga a la revisión de las pensiones, que es impepinable que las van a tener que retocar, hasta el año 2024. Claro, Fejo fue hecho una furia a hablar con el directorio de Carolingia, que así voy a llamar a la UE, a protestarle a esta caiserina que tenemos, von der Leyen, y reclamar que se amonestase al gobierno español, porque encima estaba viendo que se la achicaba el espacio político con la moción de Tamaves. Y joder, la respuesta es que lo echaron a cajas destempladas, entonces tienen que estar atónitos en Génova 13, supongo que siguen ahí, ¿no? Porque mientras todo el sistema financiero se viene abajo, el Credit Suisse, el Deutsche Bank, Francia en Llamas, Israel en Llamas, pues macho, Bruselas avalando de una manera formidable a Sánchez. Yo muchas veces escucho esta pregunta cuando hay asuntos con Marruecos, ¿qué le debe Sánchez a Marruecos y tal, o el PSOE a Marruecos? No sería malo preguntarse, ¿qué le debe Bruselas a Sánchez y al PSOE? Para darles esta cobertura, o esta protección que dice en Rejuliana. Así que como el mihuaje se encontró con la realidad del parque, Feijó se encontró con la realidad carolingia. Y carolingia les ha dado de lado a ellos, a la derecha moderada liberal europeísta, que se las prometía tan felices, con esta llegada, como dije antes, de Feijó, Semper, y Garrocho en el ABC, creían que el directorio carolingio los iba a ungir por sus caras bonitas. Pero el directorio de carolingia, que así la llamaba en Rejuliana a comienzos de la década pasada, este no es un término mío, cuando iba toda en marcha el plan confederal que se estrelló en 2017, que entonces dejó de usar el gancho periodístico, pero la llamaba carolingia por el imperio de Carlomagno, el imperio del pacto medieval Roma-Paris, contra el Mediterráneo. Y claro, en Barcelona habían comenzado ya desde el 12 el pulso al Estado para puentearlo y para convertirse en una especie de protectorado de carolingia y puentear a Madrid. No sé si ahora lo van a recuperar con esto que ha pasado en estos mismos días, en este día, ayer, con Clara Ponsatí, que volvió del exilio, como dicen, y vamos, la metieron un poco a la cárcel, pero la han liberado porque, claro, el gobierno de Madrid les ha perdonado todo. Pero vamos, volviendo al aval, es que, claro, el trastoque, el aval es el trastoque del pacto de Toledo. Es que, que es lo que va a pasar, es que hay que tocar el pacto de Toledo, es una realidad inevitable. Pero al darle esta prórroga, quien va a sufrir las consecuencias políticas, me parece que se afejó. Le van a dejar el caramelito envenenado de una legislatura corta e infernal, porque, claro, la gente, como recorten pensiones y toquen, y como toquen el sistema sanitario, pues la gente, lógicamente, se va a echar a la calle, como en Francia. Y, además, los sindicatos y muchas estructuras de lo que se llama la izquierda, pues, para justificarse, van a mover más el asunto. O sea que, claro, por eso salió Feijó disparado a hablar con Bondarreyen. Al tiempo que se daba la moción de censura a Madrid, pues, claro, vio que el achique de espacios políticos para los moderados liberales es que era total, porque si la moción cortaba la posibilidad de un gobierno con un pacto exterior de Vox, es decir, o con un apoyo digamos que camuflado del PSOE y con Vox abiertamente pasando desde fuera, que es lo que querían estos, pues, eso se dinamitó con la moción de censura y les obliga un gobierno de coalición con Vox y ahora con esta prurga el gobierno este insolitario es un gobierno trampa, porque es un gobierno encima de una piscina de gasolina y con cinco cerillas volando en el aire encendidas, es una cosa tremenda y parte todo de Bruselas, es que es lo flipante para esto. Y encima el cabreo que han tenido les ha llevado a tener una afrenta, un desprecio por parte de Von der Leyen, que se ha negado a reunirse con el varón más relevante de la familia esta moderantista, que es el presidente de la Sonda de Galicia, Alfonso Rueda. Aquí está el limes con el que se encuentra esta familia política, los moderantistas ibéricos. Ya se ven atrapados, ellos se aspiraban a confluir con la corriente moderantista general de Europa, quieren que los acepten, pero el problema, amigo, está en que el moderantismo ibérico, por mucho que intenta, por mucho que trata de europeizarse, para construirse como alternativa política tiene que tirar de ciertos materiales de la tradición hispánica y ahí se arma el lío. Europa o Carolingia no los reconoce o los reconoce como materiales incompatibles con ella. Pero claro, la península ibérica es un territorio que pertenecía al barroco católico devenido en hispanidad. El liberalismo, que es una corriente política del norte de los Pirineos, pues drenó como si arrebatase tierras al mar. Pero da igual, por mucho que arrebates el núcleo duro de Carolingia nunca lo vas a ser. Y por eso al norte de los Pirineos nunca se fiarán de los moderados por esa construcción que tienen que incorporar esos materiales como se veía antes con agentes de Vox, etcétera, etcétera. Ellos prefieren pues a sus agentes más leales, que son los radical progresistas. Esos son los que ellos... Como síntesis. Es decir, oye, ¿por qué? Porque yo llevo diez años y tengo que decirlo defendiendo una idea de España que tengo que reconocer que no es real. Como mi padre abandonó el comunismo, tío, no es real, lo siento mucho, no lo hay. Libres iguales, yo sí, monté el acto de libres iguales en Oviedo, pero no es real. Por mucho que me joda, la España da la razón y la ilustración. Debería ser, es un deber ser, sí, me molaría, sí, pero hay que reconocer que en el mundo tenemos que operar con lo que tenemos y luego trabajar para que hayan otras realidades, pero tenemos que operar con lo que tenemos. Pero lo más gracioso es el hecho del miedo que tienen estos, esto que se llamaba la derecha española, el moderantismo, a preguntarse por sí misma, por su esencia. O sea, topas con un limes, pero son como avestruces, entierran la cabeza y se niegan a plantearse cuestiones profundas. No quieren, ni siquiera lo intentan, porque no vaya a ser que las cosas salgan por donde te oyen que pueden salir. Yo, por ejemplo, uno de los mayores ejemplos que yo veo es el podcast de Extremo Centro, que fue un podcast pensado para tratar de temas electorales del partido del Centro Centrado de Ciudadanos, de tipos que eran esto, pues, tipos técnicos, tecnólogos de la política, politólogos, que estaba dirigido por esos dos cagos burreles simpaticísimos de la fontanería política, como son Pedro Herrero y Jorge San Miguel. y entonces, pues, pues, claro, era eso, era también un moderantismo. Pero los tipos se ponen a grabar programas y les pilla una tormenta sideral. Primero, les llega el gobierno radical progresista de coalición con Pablo Iglesias de vicepresidente, descabalgándoles de toda posibilidad. ahí les dediqué yo un vacillermo enteros del grupo Tácito y todo esto, recordando y tal. Y encima, después, está el comienzo de esta guerra postnuclear, que es una especie de guerra de los siete años, con un ataque biológico camuflado de pandemia, pero, vamos, un ataque biológico. Entre medias, cruje toda la derecha ante la mutación de lo que antes era la izquierda clásica, analógica, y con la aparición de lo que llaman populismo, o populismo latinoamericano, exportado hacia aquí, a España, un radical progresismo electromagnético, llegado desde lo que ellos llaman América Latina. Y entonces, San Miguel y y a Parachiqui pues pierden sus puestos, pierden sus puestos en el partido, o sea, se les hunde el partido, claro, a los tíos se les hunde el partido ahí, en directo, en los programas, les convocan, les convocan, o sea, Albert Rivera tiene que dejarlo, cambia toda la dirección del partido, llega Inés Arrimadas, Inés Arrimadas intenta llegar a un pacto con el PSOE y aquello es un desastre y y se les cae el partido y se les cae el partido y ellos quedan fuera del partido, tienen que salir, estaban en la comunidad de Madrid como consejeros, como áulicos, pues tienen que salir del partido a buscarse la vida y encima como colofón después de todo eso el conflicto de Ucrania y la crisis de recursos energéticos y el disparo de la inflación, o sea que yo recomiendo al que quiera ver un poco la historia de España yo creo que está ahí un poco la historia de España en esos programas de extremo centro, creo que está creo que está ahí, que sí que que tienen mucha enjundia esos programas y que merece la pena echarles un vistazo a casi todos salvo la última parte los de Objective que ya era evidente que la cosa estas cosas como todos tienen su tiempo, como el programa Lágrimas en la lluvia yo lo comentaba con mi hermano y decía joder es que es una pena que Lágrimas en la lluvia no durase y decir no, yo creo que estos programas pues tienen un momento y un tiempo justo el otro día creo que Jorge San Miguel en podcast sin más me parece o algo así estaban los dos invitados a un podcast y decía que ya no iban a hacer más podcast porque y creo y yo que fui de los que les animé a que hiciesen más podcast creo que tienen razón porque porque si se escuchan esos podcast son un documento histórico del problema de un problema que me parece que es mucho más grave en eso que llaman la derecha ahora Pedro Herrero que es el que más a tumba abierta se tiraban el más eso lo llama la no izquierda y empezaron a crear estos rótulos y marcas y y y y y pero vamos yo creo que en extremo centro y a mí me ayudó para eso nace lo que yo llamo la el girondinismo ni siquiera voy a decir que nace la derecha sino el girondinismo que es una que es una modulación del desastre que fue la pérdida de la tradición marroco-católica de o sea del mundo de la modernidad pues hubo que adaptarlo al al mediterráneo y y esa corriente pues apareció en Francia en la Francia católica perdió porque eh a los girondinos se los cargaron los jacobinos y y se impuso eh la política laicista y racionalista que no deja de ser pues la continuación de de las revoluciones protestantes ¿no? es lo mismo pero pero en esos programas a pesar de que Pedro Herrero se pasaba el día citando a Haed y a McIntyre y a todos estos eh le sale natural un girondinismo hispánico o sea claro eh el correje toda su visión de lo que era su ejercicio político que estos eran eso las policies ser politólogos había tecnicismos etcétera etcétera y de repente claro cuando ahí les llega Pablo Iglesias a la vicepresidencia del gobierno dicen ellos hostia es que esto no vale para nada entonces eh les les se les cambia esa 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 visión ellos no no ven eso ya y y quieren otra cosa y y esto y me parece que 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 está bien que 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 ahí de una forma ya digo muy orgánica surge el el girondinismo hispánico y que un el fundador vamos lo dice mira dejo el corte la única manera de renacionalizar España es a través de un discurso girondino que reconozca al mismo tiempo que la gente tiene identidades si pero en cuanto hagas eso no no si yo de lo que te estoy hablando es de que yo creo que la única solución razonable es coser un discurso girondino no jacobino girondino es decir que reconozca la pluralidad territorial es decir que no sea agresivo hacia la identidad de los gallegos pero que al mismo tiempo es que esto como encaja como encaja Asturias coño en Asturias somos más españoles que nadie y más pesados con Asturias que nadie joder claro pero Asturias aquí en esta conversación yo creo que es fundamental con Adrián Vázquez Lastra es donde donde vemos dos esta esta modulación que aparece en Pedro Herrero que es el girondinismo hispánico frente a lo que es un tío de élite del moderantismo liberal europeo o sea Adrián Vázquez Lastra le dice la cara a a esto a Pedro Herrero que aquí lo importante es Europa la democracia el sistema liberal de partidos y que si hay que cargarse España o apoyar un proceso confederal del país pues que lamentablemente lamentablemente él como europeo pues lo apoyará lo dice así tu óptica personal hace falta una ola de renacionalización en España tú como liberal euro pan de mole toda mi familia y y y y yo a mí me gustaría que sí la hubiese pero la había la veo inviable de llevar a cabo pero me gustaría que la hubiese porque la tendencia está clara hacia dónde nos lleva o sea no hay una tendencia que haya tenido un pico o un rebrote hacia atrás toda la tendencia nos lleva hacia la desmembración del Estado tal y como lo conocemos y el problema es que el problema es que dentro de la Unión Europea el girarte ahora cuando has llegado hasta donde hemos llegado sobre todo en España lo que vas a generar es que desde Bruselas desde otros Estados miembros desde el Consejo te llame la atención por recentralizar sobre todo utilizando la bandera de la lengua minoritaria los derechos fundamentales o sea en ese sentido la Unión Europea larga por nosotros no haber hecho nuestros deberes internos y haber afrontado el problema que tenemos nos vea nos aboca a tener un problema interno brutal de aquí a dos tres décadas y es imposible darle la vuelta justamente por la Unión Europea y no digo que la Unión Europea sea culpable en esto pero es que nosotros si hay una mayoría parlamentaria democráticamente aprobada ilegalmente o sea perfectamente consolidada que decida esto nos tiene que tirar algo de los cojones lo que diga la Comisión Europea bueno realmente estás hablando de una situación que nunca se va a dar porque es totalmente imposible pero deep es la Comisión Europea me Ahí es cuando responde Pedro Herrero Después de esta aseveración Que es increíble Después de esto Pedro Herrero dice Bueno, pues aquí tenemos el girondinismo Una forma nueva de interpretar Y tal Pero Lastra no lo acepta No acepta eso No acepta eso Y ya digo Pues claro ¿Qué es Lastra? Un conservador Como las tesis de Balmes Balmes siempre decía Que los conservadores Conservan los avances de la revolución Y claro El girondinismo yo creo que es una respuesta a eso Es una respuesta Y es una de las tres Una de las partes de lo que yo Aquí en Twitter Entre Nabelgas, yo y otros cuatro piraos De coña Nos estamos inventando Que se llama el neobarroco Pues es el girondinismo Cuyo capitán Es esto Nuestro aparachiqui Aunque bueno Aparachiqui en el fondo Quiere ser de los otros Pero bueno Hay que reconocerle que en esos dos años Hay que reconocerle que en esos dos años Él espontáneamente generó eso Después la otra El otro Az por el que se compone el neobarroco Es el ateo catolicismo Y finalmente en España La monarquía arbitral Estos son los tres componentes Claro, no los voy a explicar aquí Porque ya llevo mucho café Y ya los explicaré en otro momento Y en otro lugar Pero de momento Estos son nuestros tres componentes Y nada Dejo el asunto Queda esto para otro café Si tengo ganas Y ya lo iré explicando Venga Hasta otra Hasta otra